¡Gol! De Banfield, peinada de Víctor, llega Sibeli que no perdona, pone el segundo para el taladro a Banfield, 2, Rafael Acero, Sibeli, señores. No son cuestiones de números solamente las alturas, alguna ventaja tenía Banfield, con buenos cabeceadores, y obviamente con los centímetros además que tienen varios de los jugadores respecto a los de Rafaela. Peinada en el primer palo, gol en el segundo. Una fórmula tan vieja como efectiva todavía, el gol de Luciano Sibeli.